Música Hola chicos que tal como están Mega 59 con ustedes Y en estos momentos chicos pues Les voy a traer un mod Si, así es un mod Ahora se estarán preguntando que onda Osea de que mod se trata Pues es un mod chicos en el cual nosotros mismos Vamos a poder escoger lo que es Nuestros encantamientos en lo que es este Minecraft, obviamente Esto es para las versiones 1.12.2 Si no mal me equivoco Es este para las versiones 1.2.2 Para abajo El mod se llama Bueno, es más o menos así Enchanting Plus Y necesita otro que es el Bookshelf Si, en la descripción del video Van a ver este Sobre como, bueno en que página lo pueden Conseguir sin ningún problema Pero sin antes empezar a verlo Desde ahora, así que Comencemos con el video Muy bien Bien chicos, no se si muchos de ustedes Alguna vez les ha pasado que han tenido Un montón de experiencia Bueno en mi caso me he puesto Demasiada experiencia Obviamente estoy con trucos De acuerdo El truco para tener mucha experiencia Es Slash XP Separado y pon nueve Números nueve O sea nueve veces el número nueve Eso sería lo que es la experiencia máxima Si se le puede decir así De esa forma Y sé que a algunos de ustedes Les ha pasado que por ejemplo Tenemos una espada Tenemos Esto vamos a Vamos a hablar Tenemos algo Y siempre hemos venido Uy que se me olvida también También porque es importante Si no no vamos a poder Hacer nada de esto De acuerdo Y también nosotros Necesitamos el lápiz Azuli Del cual algunas veces Es un poquito complicado Para algunos Este conseguirlo De acuerdo Así que venimos acá Ponemos nuestra espadita Ponemos el lápiz Azuli Y Por ejemplo Tenemos esto Perdición de Antrópodos Y ya O sea Ya Ya está Tal cual Vamos a poner otra espadita A ver que tal Aspecto Igneo 2 O sea Te imaginas Estoy en un nivel Estoy en un nivel de experiencia Súper alto Súper elevado Así que puedo pensar Que es el lápiz Azuli De acuerdo Vamos a poner otra A ver Otra espada que me dé Empuje 2 O sea Que es esto tío A ver Vamos a romper Tal vez sea eso Vamos Vamos a Vamos a romper Vamos a romper esta mesa Y vamos a colocar otra De acuerdo Ahí tal vez Me quiera Dar algo Decente Estando En supervivencia Así que vamos Sacamos otra espada Sacamos Ponemos Otro Golpeo 5 Como que ya Como que ya va teniendo forma Bien Y así Y así podemos estar chicos En cada momento Pero que onda Estamos con un montón De experiencia Y que nos salgan Digamos Estas cositas No podemos Traspasar En algunas ocasiones Más de 3 Mejoras En lo que es Nuestra Espada Para eso chicos Les traigo Este mod Que realmente Se llama Como ya les dije Enchancing plus O Encantamiento Al estilo plus Hay que ponerlo así De acuerdo No se como se traduciría En el español Y que es lo que Básicamente nos trae Pues Este mod Chico Nosotros lo que tenemos Es lo siguiente Y nos trae solamente Estas Digamos Para Para explicarles Así nada más A grosso modo Nos trae Una mesa Encantamiento La avanzada Y nos trae Pues La actualización De la mesa Que ahora mismo Lo vamos a ver Y nos trae Estos que son Libros avanzados Que también Lo pueden craftear Si ustedes lo desean No lo voy a mostrar El tema de los libros ¿Por qué? Porque solamente Son estilos decorativos De acuerdo Funciona Funciona En si como Como los bloques De las librerías Como bloques De librerías O sea Podrían ser reemplazados Sin embargo No creo que sean Tan esenciales En estos momentos Para mostrárselos Yo solamente quiero mostrarles Lo que Sé que ustedes Están interesados Y lo que van a utilizar De acuerdo Si en algún momento Quieren pues Que vea el tema de libros Pónganlo en los comentarios Y voy a estar Viéndolo Ahora Existen dos formas De convertir Lo que es La mesa En avanzada De acuerdo Lo que tienen que hacer Es craftear esto La actualización De la mesa Ahora ¿Cómo se craftea esto? Pues la actualización De la mesa Se craftea de la siguiente manera Tenemos Un ojo Ender De acuerdo Cuatro lingotes De oro Dos obsidianas A los costados Y un libro Hacia abajo Oye ¿Y esto? Hmm No, no sabía Ok, mira Acá tenemos Para actualizar La mesa Avanzada Una Requerimos Presionar chip Y botón derecho En el bloque Ah, mira Interesante Es justo lo que También quería mencionarles De acuerdo Ahora Imaginemos Que hemos bloqueado Que hemos Bloqueado Que hemos Crafteado esto De acuerdo Con las cosas Que hemos Conseguido Así que ustedes Van aquí Presionan la tecla Shift El botón derecho Presionan acá Encima de la mesa Y se actualiza De acuerdo Se actualiza Así completamente Todo bonito Y recuerden Tener alrededor Siempre las librerías En mi caso Yo siempre aconsejo Rellenarlo todo Rellenarlo todo De librería Los encantamientos Podrían ser Mucho más Bonitos Que digamos No, este Incluso El piso Por si no sabían Yo lo he llenado Hasta el piso O sea, sí Soy un loco Pero miren O sea, miren Esta escena De acuerdo Vamos a ponernos Otra vez En supervivencia Vamos a escoger Una espadita Vamos a escoger Dos Dos De acuerdo Y con esto Pues damos Click aquí Y fíjense No necesitamos Aquí en esta ocasión Lápiz azul De acuerdo O sea Solamente tú Ya te la juegas Con tu experiencia Pones aquí la espadita Y Acá nosotros chicos Literalmente Podemos controlar El encantamiento O la mejora Que nosotros queramos Acá al lado Se nos sale Cuanta experiencia tenemos Cuanto nos va a costar Cuanto nos van a descontar Acá tenemos Algunos tips Como por ejemplo El tema de la armadura Que nosotros tenemos acá Que también lo podemos Jalar de aquí Y colocar sin ningún problema Imaginemos que queremos El filo al máximo Ahora ustedes se dan cuenta Que hay algunos Que se ponen en rojo De acuerdo Que significa Que estas mejoras No se pueden combinar Si Por eso en algunas ocasiones Quisiéramos tener esto Pero a la vez esto No No se pueden combinar No lo sé Creo que también En el caso de ver Minecraft También son incompatibles Sin embargo Imaginemos que vamos A escoger full esto Así a nivel 5 Empuje a full también Nivel 2 El aspecto A full Botín full O sea todo Colocarlo todo a full Miren con el mouse Con el mouse mismo Pueden colocar aquí Al final O aquí De acuerdo Para que no estén Arrastrando Y también Entonces que hacemos Hacemos clic acá Para aplicarlo Y Miren todo esto Es una belleza De acuerdo Es una pasada Ahora Nuevamente acá Que no queremos Tal vez el filo Que queremos esto Con full golpeo Y ya O sea Y ya está Ven Se dan cuenta Que ya no puedo Este Ah no Que si se puede Hombre Y por qué aparecía Medio raro Si podemos seguir bajando Yo pensaba que ya Ya no me permitía Hacer más Y ponemos todo a full No 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 Lo saqué Entonces Esperen Lo importante Que es Darle clic En ese En ese librito Que está debajo De la espadita Creo que eso sería todo Si Le damos clic aquí Y ya está O sea Prácticamente Ya tenemos Digamos A tope Cha Que es demasiado OP Lo sé Lo sé Es demasiado OP Funciona Con todas las cosas Que tenemos Pues sí Sí funciona Debido a eso Se llama Mesa Avanzada Así que digamos Que queremos Un super pico Si yo quiero un pico Que uff Todo lo que quieren Es que sea Eficiente Que tenga un toque De seda O Ah mira Si tiene toque De seda No puede tener Fortuna Interesante Ese tema Interesante Yo quiero que tenga Fortuna Pero ya no puede Tener toque de seda Y que sea irrompible Entonces Estas son las únicas Opciones que vemos Nosotros que se puede Cratear Por ejemplo En el pico ¿De acuerdo? Le damos aquí Clic Y ya está Otro vamos a verlo Por ejemplo En la hacha O sea En la hacha También tiene otras Que otras cositas Tenemos Filo Por ejemplo Es como si fuera Un spa También Pero también Es eficiencia Queremos que tenga Toque de seda Ya no No saca Fortuna Así que sacamos Fortuna Acá Esto Como tú quieras ¿De acuerdo? Esto va como nosotros Queramos Le damos click aquí Y ahí está O sea ¿Quién de ustedes No quisiera tener Una de estas hachas? Toma Toma Uff Demasiado rápido ¿No? Oh 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 Ya sé Ya Vamos allá Con el tema De la pala O sea Si una pala de diamante Es lo más gore Que puedes ver En minecraft Vamos a ver Eficiencia Ya a full Quiero que sea irrompible Quiero que me saque Muchas cosas Guapas Y ya Queda allí Así que Con esto Básicamente Ya podemos Hacer minería A lo loco ¿De acuerdo? Ya podemos Uff Sacar Podemos sacar La tierra Como si fuera Ya saben Ya que ya Como Bueno En mi caso Yo le pondría Así como Cuando agarramos El pico Y Y la tierra Tierra no Este los Ah Como Ya me olvidé Ya como se llamaba Esto que tenía El nether Esto El netherrack ¿No? Y nosotros Podemos ir De aquí Hasta abajo Y Vamos a ver Ahora Uff No Terrible Terrible Tigo Mira 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 Uff Lo máximo Y con esto Nosotros Pues ya podemos Digamos chicos Trabajar de una manera Tranquila Podemos escoger Nosotros mismos Las mejoras Que nosotros queramos Ahora Eso Como les digo Es totalmente fácil Solamente tenemos Que craftear Nuestra Actualización De mesa Si O si es que Ustedes no Quieren actualizar O sea Esto era una mesa Vamos a ponerlo así Esto era una mesa De encantamiento Como nosotros Lo habíamos visto De acuerdo Vamos a poner nuevamente Si Pero si ustedes No quieren Poner la mesa Ahí Directamente Si no O sea No quieren poner Acá directamente Si no Que ustedes Quieren poner La mesa Avanzada Pues la mesa Avanzada También lo pueden Craftear Chicos Sin problema Se craftea De la siguiente Manera De acuerdo Se craftea Lo mismo Lo mismo Que la actualización De mesa Pero En el centro Solo se pone La mesa O sea Es que ustedes O como Como les había comentado Agarran la actualización De la mesa Y derecho A la mesa De encantamiento Y listo Podemos controlar Nuestros encantamientos Y adiós Al Anonimato Encantado Entonces chicos Espero que este modo Les sirva Un montón Les sirva Un queso Estoy más que seguro Que sí Debo decirles Que funciona Prácticamente Con todas Las herramientas Y al mismo tiempo Con todas Las Perdón Con todas Las armaduras También Ahora ¿Por qué no queríamos Mostrar este libro? Pues Simplemente Porque son solamente Estética La podemos decir así Son cositas Que si quieren Lo pueden Colocar en algún lado Es solamente Diseño Les voy a mostrar Porque por ejemplo Ahí está Nada más ¿De acuerdo? Nada más Vamos aquí Damos click Pues no pasa nada Esto también Damos allí Podemos poner Este esto aquí Ahí tenemos Cada tipo de libros Es diseño O sea Yo estoy aquí Te acercas Y ábrense Ábranse Ahora Estaba viendo Por ahí un video Muy genial También de un chico Que mostraba Cómo podíamos Utilizar también Estas mesas Por acá Por ejemplo Le poníamos Este hierro Un lingote De hierro Y al otro lado Una pluma Y con esto Podíamos jugar Podíamos jugar Por ejemplo Con el hierro Podíamos bajar Todo el nivel Que queramos Y con la pluma Podíamos subir Todo el nivel Que sea posible Subir Y bueno Ya con la manito Con lo que nosotros Tengamos Pues ya lo Lo quitamos Bien chicos Pues espero Que este mod Les haya sido De su agrado Totalmente Genial Porque ya podemos Tener nosotros Nuestra propia mesita Con nuestras propias Cositas Que queremos En realidad Las mejoras Y encantamiento Que queremos Cosas que así Cuando uno llega A 30 de experiencia Por lo menos No desgaste O no malgaste La experiencia En alguna cosa Que nosotros No queramos Y tengamos ahí Una que otras cosas Que no nos guste Pues bueno chicos Este ha sido El simple video De hoy Con este mod Super bonito Que tenemos aquí Espero que les guste Y pues nada Déjame tu like Suscríbanse Para Mads Mods Y que tengan Una bonita Tarde, noche, día Y felices fiestas Chicos Chau Silen, tacks managers Y ya Te APPLAUSE Yyyy Y vi